Y además tuvimos la presencia de participantes de más de 13 ciudades del país, inclusive hubo gente de Estados Unidos, hubo pilotos que participaron. Y realmente lo que más nos interesa es el sentir y la opinión de los participantes. Y les comparto que cobijamos y recibimos con halago que la gente quedó muy satisfecha. Se dieron cuenta que esta edición cada vez es mejor que la anterior. Y sobre todo que al final de cuentas se logran los objetivos, que es la convivencia, la lealtad, el compañerismo entre los participantes. Y a nivel ya región, en la región estatal, pues atravesando los mil kilómetros todo el desierto de Coahuila, del río Nazas hasta el Bravo, pasando por más de cinco municipios, llámese Torreón, San Pedro, Cuatrociénegas o Campo, cerca de Musquis y terminamos al final de cuentas en Acuña. Se logra posesionar a la Canaco Adventure como un evento familiar. Este año tuvimos más de 30 damas que participaron en el evento. El año pasado fue nada más una señorita. Ahora fueron más de 30 damas. Tuvimos más niños, pilotos, acompañados por supuesto de un adulto. Porque no es una carrera, esto es una travesía. Hoy por hoy es una travesía y al final de cuentas concluimos que estamos de beneplácito porque logramos el objetivo que es posesionar a la Canaco Adventure como algo importante a nivel nacional y empieza a adquirir relevancia internacionalmente. Y al final de cuentas lograr ir dejando esa derrama económica por cada uno de los lugares por donde vamos pasando con la idea de promover y aumentar lo que es la cuestión de apoyo al comercio organizado del Estado de Coahuila. ¿Fue Roberto? Sí, es Humberto. Humberto, él es gente de Torreón. La mecánica muy transparente de premiación, el alcalde de Acuña y su señora esposa fueron los encargados de sacar los 10 números por eliminación. Inclusive les comparto, el décimo había sido un participante de Saltillo que al último decidió irse a dormir temprano y total, pues si hay ahí, las reglas son claras. El que no esté presente es presencial, no participa. O sea, participa pero no se lleva el premio, queda sin efecto. Pues se sacó el número 11 y salió agraciado. Ahorita acabamos de entregar el Maverick, el último modelo, que tiene un costo de 300 mil pesos. Realmente es un premio económicamente muy, muy aceptable. Pero vaya, es el esfuerzo que hace la Canaco Adventure, los patrocinadores privados, el gobierno del Estado, la alcaldía de Torreón que nos ayudó muchísimo y las demás municipios. Estamos hablando de que San Pedro, Campo, Cuatro Ciénegas, hubo mucho apoyo en el ámbito de Acuña, no se diga, para poder cada vez cobijar más y que se sientan más en casa los pilotos que participan en este gran evento. Y por supuesto, nuestro agradecimiento muy especial a los medios de comunicación que son la bujía y son los ojos de lo que está sucediendo con la comunidad. Y realmente, pues gracias de nuevo a los medios de comunicación que nos permiten ir permeando estas buenas cosas. Porque en Coahuila pasan cosas buenas también y muchas. Y entre ellas la Canaco Adventure, cuando reunimos esfuerzos, autoridades, iniciativa privada, deportistas y yo creo que se dan muy buenos resultados como lo es en este caso la Canaco Adventure en su cuarta edición. Listos estamos ya para la quinta, que va a tener verificativo del 22 al 24 de octubre del próximo año, ya tenemos separados los hoteles, ya tenemos ocho personas inscritas, ya hubo gente que se quería inscribir en el mismo Acuña, preinscritas tenemos ya 70 personas y ya inscritas oficialmente ocho personas. Entonces, arranca la Canaco Adventure 2015 y de nueva cuenta, pues agradecer y solicitar el apoyo de nueva cuenta de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias.